Estados Unidos aseguró este domingo 20 de febrero que todo apunta a que Rusia está a punto de invadir Ucrania, a la luz de las hostilidades en el este de aquel país y la decisión de los gobiernos ruso y bielorruso de prorrogar sus ejercicios militares. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó que los sucesos de este fin de semana indican que el presidente ruso Vladimir Putin ha puesto en marcha su manual para un ataque a Ucrania, aunque insistió en que aún queda tiempo para optar por una vía diplomática. Todo lo que estamos viendo apunta a que esto va completamente en serio, a que están a punto de invadir, dijo Blinken en una entrevista con la cadena televisiva CNN.